¡Así obví, Jesús! Si no eres fin de tu noche ¿Qué pensaste en dolor? Si no eres fin de tu amor ¿Qué mostrís la vida? Si no eres fin de tu amor ¿Con qué me pareces? En tu sueño es cosa de amor Sárcate, que no me llames, siéntete Y no me busques, ya no sé, que no valió la pena Solo, solita, te quedas Sárcate, que no me llames, siéntete Y no me busques, ya no sé, que no valió la pena Solo, solita, te quedas Yo ya no siento esta reacción, todo te lo di Pero vengo por otra, te juro que no lo vi O que vengo a ti, pero yo decidí O que vengo por otra, te juro que morir Y no se acabó todo, y me cambres en el ojo Y no me busques, ya no sé, que no me busques, ya no sé Y no me busques, ya no sé, que no me busques, ya no sé Todo lo que siento, lo resumo hasta todo Si una vez sigue que te enamoré al pinto Si una vez sigue que te enamoré al pinto Que me siento a todos Si una vez sigue que te enamoré al pinto Si una vez sigue que te enamoré al pinto Es cosa de just Y no me decir que te enamoré al pinto ¡Gracias! 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 No me dices esa reconcuenilla, Macarena Me sonando como ella La voz de la tapa, todo el rey a la vez Dándole patas, como le digo se le pega Ellos le damos fruto, botines y le chica Vamos pasando por el Chine Te das una bien, te voy a la batriba Vengo para ahora mis sueños que hay gente No temas, anda, Campbell despite Ey! Yo, yo fui la que se graduó, el que se fue contra mí, apagó, falló Siente el palo que se dio, mucho duro para sentir la presión Desde el norte a mi pata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tu corazón tiene que estar por la visión Y dame con ton Tu corazón tiene que estar por la visión Y dame con ton Tu corazón tiene que estar por la visión Y dame con ton Si 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 ¡Guau! Oh, qué es ¿Qué es eso? Let's beat You know what Let's beat Let's beat Let's beat Let's beat Let's beat Oh, we'll do this Wow Oh, we'll do this Oh, we'll do this Wow 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 ¡Suscríbete! 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 Here we go. ...que mueve la pasión, así, así, cuando acontece, fluye, así, así, cuandoaliné, así, nueve, así, 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 así. ¡Uh! Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, cinco, ¡Señor cubologistino! Tres, cuatro, tres, cuatro, tres... ¡Gracias! 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 Let's see, do you guys want to fit in one more or in the ankle now? Sure Or are you ready to cool down now? One more, one more, okay ¿Okay Ah, let's see Is there something you want to hear?